Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió Loca de celos le exigió, tras arjuntar la dirección, resistiéndose a llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás, la calle desienta a la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás Una y no más, Santo Tomás ¿Qué es? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás, la calle desienta a la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos Let's do it No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás, la calle desienta a la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos No, no me arrepiento, volvería a hacer los ojos Ok, brother, let's do it You make me feel so fine Argasm ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me supo! ¡No me supo! ¡Más alguien que sienta la noche genial! ¡Tu noche sin luz de la oscura y sin pará! Tu ofrecerte lo mismo, yo vivo entre ellos, te ofrecerte No, 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 no You make me feel so good Orgasm Give it to me Give it all to me Give it all to me Give it all to me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!